Música Vamos a continuar con el desarrollo del programa con motivo de la celebración de la Semana Técnica En esta primera parte vamos a presentar las exposiciones de nuestros estudiantes que han elaborado sus videos demostrando sus logros de aprendizaje En las siguientes especialidades Electrónica, Computación Informática y Carpentería Adelante con los videos Música Este es mi trabajo sobre la corriente eléctrica Primero tenemos al generador de corriente que es por donde vamos a conectar el interruptor para que pueda prender el foco Luego acá tenemos al interruptor Acá el receptor Y los conductores Ahora procederé a armar el circuito Música 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 ¡Suscríbete! 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 Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Soy el alumno Leonel Ruelas Pasadera del 4º F, representando a Leonel 46. Y esta vez voy a hablar del área de EPT, su especialidad electrónica. Y el docente a cargo es el profesor Arturo Aguilar. Vamos a programar una placa Arduino dentro del programa Tinkercad, haciendo un semáforo peatonal y un semáforo vehicular. Ya he ingresado a crear nuevos circuitos, vamos a buscar los elementos. Como vemos en pantalla, yo ya tengo los elementos ordenados. Porque tenemos que trabajar con los elementos. Ok, para adaptarnos a esto, vamos a poner en componentes, en las placas Arduino. Y yo escogí la de acá, que es la de acá porque tenía un LED conectado con su resistencia. Vamos a básico y vamos a buscar, vemos ahí sale el LED y la resistencia. Ok, vamos a armar. Una vez ya terminado todo, identificando cuáles son los lugares correctos. Vamos arriba, yo he puesto semáforos vehicular para identificar cuál es el vehicular. Y abajo, el semáforo peatonal para identificar cuál es el semáforo peatonal. Ya cada uno tiene su color y ahora vamos a hacer la programación. Vamos a poner acá en códigos y vamos a programar para que el semáforo encienda correctamente. Un ejemplo, cuando el semáforo vehicular esté en verde, el semáforo peatonal esté en rojo. Ok, vamos a programarlo. Como vemos, ya terminé la programación. Ahí les voy a indicar lo siguiente. Puse en los comentarios, ahí en notaciones. Encendemos rojo vehicular y verde peatonal. Para que comience el otro LED 3 segundos. Ustedes le pueden poner más o menos. Vemos en pantalla el rojo semáforo vehicular y el semáforo peatonal en el verde. Luego de 3 segundos, cambia amarillo a amarillo. Ahorita lo vamos a ver. Como vemos, cambió amarillo en el semáforo vehicular y en el semáforo peatonal cambia amarillo. Y ahora vamos a ver en el semáforo vehicular, el verde y en el semáforo peatonal el rojo. Y así sucesivamente va. Como vemos, los semáforos están en las avenidas y nos sirven un montón. Algunas veces no hay en muchas zonas, pero para prevenir accidentes nos sirven un montón. Gracias a los semáforos hemos evitado muchos accidentes acá en Perú o en otros países. Y debemos construir más para que haya menos tragedias. Gracias. Espero que les haya gustado este corto video. Y conmigo será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el mantenimiento de la PC? El mantenimiento de la PC es una serie de rutinas periódicas que debemos realizar a la PC para que la computadora ofrezca un rendimiento óptimo y eficaz a la hora de su funcionamiento. ¿Y cuáles son las razones? Para que el disco duro no se llene de información o esté desordenado. Y para que el rendimiento no disminuya. El mantenimiento de la PC tiene tres aspectos. El diagnóstico, la limpieza y la fragmentación. En este video vamos a tocar la limpieza. ¿Qué vamos a hacer en la limpieza? Debemos eliminar primero los programas antiguos o que no necesitamos para poder liberar la memoria. Bueno, también hay un punto importante que es el polvo. Pues es mucho de los contratiempos técnicos que puede tener. Y ahora vamos a proceder con esto. Y ahora vamos a proceder con esto. En conclusión, llegamos a que la limpieza es uno de los aspectos importantes. Ya que evita que la PC entre una fase de funcionamiento errático. Y también el polvo almacenado. Limpia el polvo que está almacenado porque el polvo puede producir fallas y estorpear la PC. Ya que puede tapar el ventilador del CPU, el cooler. Y puede poner al CPU en grave peligro. Si el ventilador está atascado, se puede sobrecalentar. Listo. Ya está limpia la PC. Está como nueva. Profesor, buenas tardes. Soy el alumno Cristian Arturo Peralta Serrano de 4º B. Y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de la motherboard y sus demás componentes. Para empezar, la motherboard es una tarjeta de circuito impreso a la que van conectados los demás componentes de una computadora. Bueno, profesor. A continuación le voy a hablar de los demás componentes que constituyen la motherboard. Aquí, para empezar, tenemos el zócalo. Donde se coloca el procesador, el cual hace los cálculos informáticos de una computadora para que así funcione. Después de colocar el procesador, se coloca el disipador para que así disipe el calor que genera el procesador. Y luego acá tenemos el conector del disipador para que así este pueda trabajar normalmente y disipar el calor del procesador. A continuación tenemos los slots de memoria RAM. Estos slots sirven para poder conectar la memoria RAM a la motherboard, como se está observando aquí. Y luego, a continuación también tenemos el chipset. Pero este chipset se divide en dos. El chipset norte, que se encarga de comunicar al procesador, la memoria RAM y la tarjeta gráfica. Y por último tenemos al chipset sur, que se encarga de comunicar el resto de los demás componentes que constituyen la motherboard, como el cable USB, los conectores SATA, los conectores del encendido, del ventilador, etc. Ahora tenemos el conector PCI Express, que se encarga para conectarse tarjetas de REC, tarjetas de sonido. Aquí tenemos el conector PCI Express especial para la tarjeta gráfica, para que vaya conectado hacia la motherboard y nos dé salida de video en un monitor. Luego tenemos los conectores SATA. Estos sirven para conectar los discos duros y alimentar también los discos duros de energía conectados a la fuente de poder. Aquí tenemos el cable USB 3.0, que sirve para alimentar de energía a estos tres USBs que tenemos aquí. Y luego acá abajo también tenemos los conectores del ventilador, que es de este ventilador que tengo acá. Y el conector del botón de encendido, como se puede observar, botón de encendido, de reinicio y unos cuantos puertos de sonido para audífonos y micrófonos. Luego también tenemos la pila BIOS que se encuentra debajo de mi tarjeta gráfica y no la puedo sacar porque tengo cierta miedo a que rompa un pin y malagre la tarjeta gráfica. Pero se encuentra en mi pila BIOS debajo de mi tarjeta gráfica y es la que se encarga de guardar la configuración del sistema. Luego aquí tenemos el conector de la fuente de alimentación. Este es un cable de 24 pines. En algunas PCs viene 20 pines y 4 pines separados, pero siempre van a abrir 24 pines a este cable de conexión. Antes se usaban unos más antiguos. Acá tengo un puerto para disqueteras, pero obviamente no lo uso. Y luego acá tengo más conectores a SATA, conectores SATA. Y bueno, ahora paso a continuación a mostrarle, profesor, los conectores de salida. Acá tengo dos conectores USB para conectar teclados, ratón, audífonos, etc. Y acá tengo un conector muy peculiar, que es para teclado y ratón, pero estos conectores son muy antiguos. Ya no se usan casi nada para conectar teclados y ratones. Más que nada se usan los USB. Acá tengo un puerto de BI, BGA, que es de la placa madre. Es para botar video en caso tu procesador tenga gráficos integrados y no tengas una tarjeta gráfica. Acá tengo más puertos USB. Acá tengo un cable RJ, digo, un conector RJJ45, que sirve para conectarse a través de un cable de internet. Acá tengo puertos de sonido. Este es para micrófono, este es para botar sonido y este es para cualquier tipo de sonido, micrófono igual. Y acá estos son los de la tarjeta gráfica, sus puertos. El puerto HDMI, BGA, DBI. Y bueno, profesor, eso sería todo acerca de mi video. De los componentes de la motherboard. En conclusión, la motherboard sirve mucho para que funcione una computadora. Ya que si no están conectados todos los componentes a la motherboard, no va a poder funcionar la computadora. Y no se va a poder alimentar de energía la PC. Y ahora, mucho más que nada, es muy importante la motherboard. Ya que, como ahora hacemos clases virtuales, necesitamos una computadora. Y para armar una computadora, necesitamos una motherboard para poder ensamblar todos los demás componentes en ella. Eso sería todo por mi video, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes profesores, buenas tardes alumnos y padres de familia de la institución administrativa Víctor Fabularia de la Torre, INEI 46. Hoy voy a comenzar felicitando al colegio por su 60 aniversario. Ya que este colegio es muy bueno. Me ha gustado estudiar en este colegio a comparación de otros. Porque me ha enseñado muchas cosas que no sabía. Y los profesores también son muy buenos. Voy a hacer mi exposición sobre el SOS CUAE de una PC. ¿Qué es un software? Es el conjunto de programas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Esos programas son estas aplicaciones, que son muchas, pero sirven para hacer diferentes cosas. Entonces, partes de un software, el sistema, los sistemas operativos. Los sistemas operativos son como Windows, Linux y muchos otros más. También hay controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico que son como los antivirus y esas cosas. Y los servidores. ¿Por qué es importante el software? El software es importante porque si es que tú tuvieras una computadora sin un software, no podrías hacer nada y la computadora no te servía para completamente nada. No podrías hacer ni buscarle un software o jugarle un software o muchas otras cosas. ¿Qué pasaría si un computador no tuviera un software? Si es que un computador no tendría un software, no valdría para nada. No se podría hacer nada. Simplemente la pantalla se prendería, pero no pasaría nada, no hubiera ninguna aplicación. No estarían los sistemas operativos, las aplicaciones y no te servía para completamente nada. Así que el software es muy importante para las computadoras, porque sin eso no te servía para completamente nada. Por eso es muy importante el software. Gracias profesor, soy Efraín Wittron-Flash del 1º A. Y esta fue mi exposición sobre el software. ¿Y qué pasaría si es que no volvíamos al software? Gracias profesor, gracias profesores. Soy Efraín Wittron-Flash del 1º A. Gracias. 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 Buenas noches profesores. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Ha sido la participación de los proyectos de nuestros estudiantes. Felicitaciones. A continuación presentamos la segunda parte de la exposición de nuestros estudiantes en las siguientes especialidades. Mecánica de producción, electricidad, soldadura y automotores, adelante con los videos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Ángel Jaiwaní del quinto E. Soy del taller de mecánica de producción. Hoy voy a exponer sobre el taladro de banco. Acá tengo una imagen del taladro de banco. ¿Qué es el taladro de banco? Es un tipo de máquina taladradora y se utiliza para taladrar piezas de material de peso ligero. Es una versión más pequeña del taladro de columna. ¿Y para qué sirve el taladro de banco? Sirve para perforar metales, acero, madera, plástico usando las brocas. Las brocas fabricadas como acero rápido. También es usado como herramienta de remoción, como segunda aplicación, usando cepillos y discos y de lejía. ¿Cuál es su parte del taladro de banco? La base es el armazón que soporta la máquina. Columnas. Acá está su columna. Se apoya en la base y sustenta la mesa y el cabezal en su extremo superior. La mesa. Acá tenemos la mesa. Sirve para sustentar la pieza al taladrar. Va montada en la columna y se puede girar, bascular, subir o bajar. Y anclar en la posición deseada para posicionar la pieza a la altura apropiada. Acá tenemos el cabezal. Es la parte de la máquina que aloja la caja de velocidad y el mecanismo de avance del bucillo. También el volante de avance. El volante de avance manual. Al actuar sobre él, se consigue que el husillo descienda hacia la pieza del taladrar. Dispone de una regla de guadrada. Acá también tenemos la salida del refrigerante. Se trata de una manguera orientable acabada en una boquilla. Acá también tenemos el eje principal. Eje principal. También llamado husillo o caña. Está equipado en un agujero cónico para recibir el extremo cónico de las brocas o del portabrocas. Que permite el montaje de brocas de diámetro pequeño o de otras herramientas de corte. Que se pueden utilizar para tales como escariadores. Acá tenemos el motor principal. Los taladros llevan incorporado un motor eléctrico que transmite un giro al eje. Principal mediante poleas, correas, engranajes, etc. Gracias por eso. Buenos días a toda la comunidad indígena del NEI 46. Soy el estudiante profesor Zulca Gómez del cuarto E. De la especialidad de Mecánica y Producción. Saludándolos por el 60 aniversario de nuestra institución educativa. Hoy voy a presentar el proyecto Procesos de Mecanizados para el Torneado Cónico. ¿Qué es el torneado cónico? Es el proceso por el cual podemos mecanizar piezas de la forma de un cono. Recordando que el cono en la práctica tiene dos diámetros en sus extremos. Y también es importante considerar que el cono... Existen dos conos normalizados. Que es el cono ISO y el cono MOSI. Pasos para realizar el proyecto. Paso número uno. Realizamos el diseño. Bosquejo y planos considerando las medidas. Paso número dos. Realizamos los cálculos respectivos. Determinamos el ángulo de inclinación a programar. Nuestros datos son. Diámetro mayor es igual a 50. Diámetro menor es igual a 40. La longitud es igual a 70. Y aún no tenemos los datos de la tangente de alfa. A continuación aplicamos la siguiente fórmula. Tangente de alfa sobre 2 es igual a diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 por la longitud. Reemplazamos los valores y sería tangente de alfa es igual a 50 menos 40 sobre 2 por 70. Lo que es igual a 0,0714. Este resultado lo buscamos en la tabla de tangentes. Y la tabla de tangentes nos dice que son 4 grados con 10 minutos. Y esto es lo que vamos a programar en el turbo. Punto número B. Realizamos el montaje del material y de la herramienta de corte. Montaje al aire. Punto número D. Realizamos la inclinación del carro por terramientas 4 grados y 10 minutos. Punto número B. Mecanizamos comprobando las medidas. Se realiza con un vernier o un calibrador. En todo el proceso se deben poner en práctica las normas de seguridad industrial. Protección respiratoria, guantes industriales, protección auditiva, calzado de seguridad, protección corporal, protección visual y cascos. Agradecemos a todos ustedes por haber prestado atención. Gracias. HSE LAMACIÓN 5 Amigos 6 Americans Muy buenas tardes profesor, soy el alumno Walter Johnson y Tolentino del tercero y en esta oportunidad voy a encontrar la clase de los transformadores y lo estoy llevando a cabo por la semana técnica de FTC. Bueno, ¿qué es un transformador? Un transformador es un dispositivo que se encarga de convertir la corriente alterna de cierto nivel de tensión en otra corriente alterna, pero de diferente nivel de tensión a la otra. Y todo esto por la interacción electromagnética. Ahora, cabe recalcar que nuestro transformador tiene dos bobinas, la bobina primaria y la bobina secundaria. La bobina primaria es la bobina por la cual ingresa nuestra corriente y la bobina secundaria es la por donde sale. Ya, mencionado esto, hay una única relación que existe entre estas dos y es que por medio del núcleo se genera un flujo magnético común. Ahora, ¿cuál es su funcionamiento? Bueno, debido a que las corrientes tienen una cierta resistencia, se tienen que aumentar los niveles de tensión, pero gracias a los transformadores la persona que recibe esa abundante corriente tiene la posibilidad de reducirlo a sus necesidades. Ahora, ¿cuáles son los tipos de transformadores? Tenemos al transformador reductor o elevador. Estos transformadores se usan principalmente, como su hijo nos dice, para reducir o aumentar ciertos niveles de tensión. Es decir, de 220 puede ser a 110, 110 a 5 voltios, ya que muchas veces necesitamos eso para encargar nuestra célula. Ahora, tenemos a los transformadores variables cuya función es, que su mismo número dice, es variable. Es decir, la bobina primaria y la bobina secundaria. La bobina primaria entra la corriente fija, pero ¿dónde ocurre el cambio? En la bobina secundaria, que es ahí donde la bobina, se puede reducir el número de vueltas o aumentar el número de vueltas, para así aumentar o disminuir la tensión de salida. Luego tenemos al transformador de medida. ¿Y para qué sirven estos? Sirven para instrumentos, contadores o relé de protección con circuitos de alta tensión. Finalmente, tenemos a los transformadores trifásicos. Y como su mismo nombre dice, tri. Tri significa tres. ¿Por qué tres? Tres bobinas. Este transformador con usted, tres bobinas. Y bueno, como se sabe, tiene uno de entrada y en este caso serían dos de salida. ¿Y qué tienen de importante es esto? Estos se pueden conectar en forma de estrella y triángulo. Finalmente, tenemos en qué campo se puede aplicar. Bueno, los campos del transformador es bastante amplio. Se puede aplicar en minería, en zonas petroleras, centros comerciales, zonas urbanas, en el caso donde vivimos. Para que pueda llegar la luz, tiene que pasar por un proceso extenso. Y es gracias a los transformadores por el cual la energía puede llegar a nuestras casas sin generarnos daños. Debido a que también esto hay transformadores constantes. En el primario hay tres bobinas y en el secundario hay tres bobinas. Eso sería todo por parte teórica. Vamos por la parte experimental. Vamos, como se ve, nota. Acerquete. Muy bien. Gracias. Acá tenemos un transformador. Acá está. Esto yo mismo le he armado, lo desarmé. Antes era un regulador, pero ahora lo he decidido en un transformador. ¿En qué consta? Bueno, como se ve aquí, los cables gruesos es mi bobina primaria y los cables delgaditos son las bobinas secundarias. Para este caso vamos a necesitar un multímetro. También he colocado un pequeño foco para que me sirva de resistencia, ya que podría generar un corte. Y acá no lo he mencionado. Acá tengo un núcleo. Esto se alterna de la siguiente manera. Para poder colocarlo. Estas son las partes de aquí. Se colocan acá de forma alternada. Así. Ya. Y así se va construyendo. Y hasta que llegue a un punto grueso donde lo necesitamos. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, es para, como ya lo dije, para generar flujo magnético común. Bueno, llegamos a la práctica. Vamos a poner la prueba. Voy a conectar el cable. Vale. Está apagado mi circuito por el momento. Vamos a conectarlo. Ya está. Listo. Está encendido. Vamos a colocar el multímetro en corriente alterna. Como ya lo mencioné antes, los transformadores funcionan a corriente alterna. Vamos a colocar los dos pines a nuestro transformador. Vamos a colocar. A ver. ¿Cuánto se está marcando en el multímetro? Se está marcando que hay ciento. A ver. Ciento ochenta voltios. Doscientos. Doscientos setenta. Doscientos ochenta. Bueno. Está variando. Significa que sí está transcurriendo corriente. No. Corriente muy alta. Ahora. Vamos a medir. Esa es la bobina primaria. Ahora vamos a medir la bobina secundaria. Bien. Este es fácil. ¿Cuánto se está marcando? Se ve que está marcando algo de menos de un voltio. O sea, que nuestro transformador es todo un éxito. ¿Por qué? Porque ha reducido de casi doscientos voltios a menos de un voltio. Esa sería la parte práctica. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos los presentes. Yo soy alumno Jair Anderson de Obranados del grado del quinto B y en el área de electricidad. Hablaré sobre el multímetro digital o multites. ¿Qué es el multímetro digital? Este es un instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos. Los valores eléctricos que medimos principalmente son las tensiones que están en voltios, la corriente que es en amperios y la resistencia que son en amperios. ¿Y cómo utilizamos este instrumento? Este instrumento lo usamos colocando el multímetro en el mismo lugar que es para medir el voltaje y se selecciona la función con la letra griega omega mayúscula. Acá encontramos dos imágenes de multímetro digital. Y ahora hablemos sobre los dos tipos de multímetro. El multímetro analógico que muestra el resultado de la medición mediante una buca que indica en una escala el valor medio. Y el multímetro digital que convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales que luego son mostrados en una pantalla. Los dos cumplen con la función de medir la capacidad así como la frecuencia de la corriente eléctrica. Además con estos dos instrumentos tenemos la posibilidad de medir la carga eléctrica de cualquier tipo de batería. También cumple con la función de realizar una prueba de continuidad o de frecuencia eléctrica. Parte del multímetro digital. La display. Esta se encarga de mostrar el resultado de la medición en forma digital. La escala de medida de tensión continua, que acá lo tenemos que es en voltios. La escala de medida de resistencia, que lo tenemos en ohmios. El conector de prueba de transistores, acá lo tenemos. La escala de prueba de diodos. La escala para prueba de transistores. El conector, los dos conectores, que es el conector de medida de corriente, que es el cabo rojo. El conector a tierra, que es el cabo negro. La escala para medida de corriente, que lo tenemos en amperios. La escala de medida de tensión alterna, que lo tenemos en voltios. Y el interruptor de encendido y apagado, que se encuentra en todo tipo de multímetros. Además, tenemos el seleccionador de rango, que cumple con la función de seleccionar la magnitud en la que queremos medir. También tenemos los dos cables, que son muy importantes, ya que con estos podemos medir las magnitudes de la corriente eléctrica. El cable negro debe introducirse en una entrada denominada COM o COM. Mientras que el cable rojo varía, ya que depende de la medición que vayamos a usar. Muchas gracias. Muy buenos días, estimado profesor, estimados compañeros. En este video voy a realizar el proyecto de soldadura, que consiste en hacer un barco a base de latas. Es un proyecto que es sobre el reciclaje y que va también con ayuda ambiental más. Bueno, ya recuerdo el avance del video, os voy a demostrar cómo va la cosa. Bueno, vamos a ver. A ver, bueno, aquí tenemos todos los planos que vamos a necesitar, exactamente para hacer nuestro barquito, las latas, exactamente lo que estamos, bueno, con la cantidad. En estos momentos, vamos a empezar. Una vez recortado las plantillas, toca colocarlos a las latas y después empezar a armar. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, hoy voy a exponer acerca de la carpintería metálica Bueno, primeramente nos haremos la pregunta de qué es la carpintería metálica Bueno, este es un término muy reciente y esto suele aplicarse en el arte de la elaboración, construcción y montaje de algunos muebles metálicos como silla, mesas, puertas, ventanas, etc, etc Y para que quede un poquito más claro, en estos términos de la elaboración, construcción y el montaje se usan prácticamente, como mismo dice el título, metálico Se usan metales, entre ellos acero y entre otros más metales Se podría decir así que es primero la hipnosis de la carpintería metálica Ahora usted se preguntará por lo importante Primeramente, la importancia que tiene esto en sectores como construcción y reparación Es que en la carpintería metálica puedes hacerlo de manera sencilla, rápida y duradera O sea, de la carpintería metálica puede ser trabajos prácticamente fáciles, rápidos y sencillos Prácticamente duraderos, ya que se están usando aceros metales Esto es prácticamente algo muy, pero muy beneficioso para todos Y bueno, también otras dudas, de lo cual diría Generalmente, ¿qué hacen los carpinteros metálicos? Pues yo les voy a decir unas cuantas, porque son muchas Primeramente, dibujan Prácticamente diseñar, se podría decir así Diseñan de lo que prácticamente el trabajo que van a hacer También, soldan Soldar Prácticamente, ya con carpintería metálica ya se puede decir que es eso Miden, miden para que les haga exacto el trabajo que tienen que hacer Y cortan ciertas partes de lo cual tienen que cortar Prácticamente siempre se tiene que cortar Por las partes, pues cuando vas a iniciar un trabajo Hay ciertas partes que tú vas a medir Y de ahí vas a cortar Para que quede exacto la medida tal cual pide Y entre otros más Pero son muchos, así que para no demorarme tanto He resumido estos Y otra duda más ¿Qué podemos realizar con la carpintería metálica? ¿Qué proyectos? Pues mira, yo te voy a resumir unos cuantos porque son también varios Primeramente, como la carpintería hace La carpintería hace mesa, silla, entre más La carpintería metálica hace casi lo mismo Pero como dije, hace de metal Y entre más Primeramente, como dije, vamos a dar unos ejemplos Es la silla Silla, ventana, puerta, mesa De lo cual son muy importantes Y muy duraderos Cuando vas a hacer carpintería metálica Y por última duda Para no quedarnos Para no olvidarnos Que es las medidas de seguridad De lo cual Les voy a decir unas cuantas De las cuales son muy importantes Cuando vas a hacer carpintería metálica De las cuales son Las botas De las cuales las botas También cuando vas a usar Vas a hacer carpintería metálica No vaya a ser que cuando lo estés haciendo Vaya a dañar Pues no me digas que vas a andalias Prácticamente va a dañar los pies Por eso mismo también las botas El casco Para que no te caiga nada Pues en la cabeza No te haga daño Un casco protector De lo cual Esto te va a ayudar A que no afecte nada Cuando estés haciendo el trabajo Los guantes también Para que no cause ningún daño O quemaduras en tu mano Y bueno Y vestimiento apropiada O sea Vestimiento de trabajo Cuando vas a hacer La carpintería metálica Y bueno Eso fue un resumen De todo lo que se necesita Y bueno Esta fue mi exposición Gracias por haber visto el video Buenas tardes Les agradezco Buenas tardes profesor Buenas tardes compañeras Adiós Buenos días profesor Director Compañeros Soy el estudiante Carlos Iván Crisólogo Guacachi del quinto H Estamos en una semana Muy importante La semana Técnica Y voy a hablarles Acerca El tema El alternador De un automóvil El alternador Del automóvil Es uno de los elementos Principales Del circuito eléctrico Su finalidad Es transformar Energía mecánica En energía eléctrica Para cargar la batería Y proporcionar El suministro eléctrico Necesario del coche Cuando está en funcionamiento Partes Del alternador Primero Son cinco Primero Olea Segundo Rotor o inductor Regulador Estator o núcleo Y el quinto Es el identificador De diodos Voy a hablarles Del rotor o inductor Está formado Por un electroimán Que produce Un campo magnético Fruto De la corriente Que recibe Desde el regulador A través De los anillos Rosantes Situados En el eje Polea Es el elemento Que recibe A través De una corriente Auxiliar La fuerza mecánica Que genera El motor Del coche Con la polea Tigüeñal Regulador Del alternador Como la corriente Generada Por el alternador Varía Según las Revoluciones Del motor Necesita De un regulador De voltaje Si no fuese así Podría llegar Hasta los 18 voltios O más Cuando lo que requiere La batería Está normalmente Entre los 15,5 voltios Y los 14,5 voltios Estator Es el elemento Inducido Y fijo Del alternador En el se sitúa El bobinado Difásico Que permite La reacción Y por tanto La corriente Eléctrica Puente rectificador De diodos Este sistema Es el encargado De transformar La Buenas tardes Comunidad Ineína Soy el alumno Wetzel Tuero John Ryan Del quinto año D Y estoy en mecánica De automotriz Con el docente Nevado El día de hoy Voy a explicar Algunas fallas Comunes Que tiene la batería Del automóvil Fallas comunes De la batería Del automóvil Número uno Queremos encender El motor Y este no arranca La solución Sería ajustar Bien las Abrazaderas De los bornes Positivo Y negativo Número dos Batería Humedecida Por fuera Y se descarga Rápido La solución Puede estar Rajada O los tapones De la celda Flojos Tres Batería Hinchada La solución Sería Revisar El alternador Si está enviando Demasiada Carga Número cuatro Poca fuerza Para arrancar El motor Solución Recargar El electrolito O cambiar Batería Si ya tiene Más de Año y medio De uso En la imagen Observamos Borne positivo Borne negativo Tapones de celda Carcasa Y en el interior Electrolito Eso sería todo Espero que hayan disfrutado De mi breve exposición Muchas gracias Un agradecimiento A toda la audiencia Por la atención Prestada Y a todos los docentes De la área técnica Por participar activamente En estas celebraciones Conmemorativas Por el 60 Aniversario De nuestra Institución Educativa INEI 45 Muchísimas gracias Música 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 Música